Tengo cero de ping gente, wow, super real es esto, wow, wow Bueno gente, hoy les voy a enseñar un truco, un gran truco gente, de como obtener cero de ping 100% real, la mentira, esto es super fake, o sea gente, realmente yo no puedo obtener cero de ping ¿Por qué? Porque digamos que no había volado de Epic Games, no había volado de Google, no me robé ninguna internet de la NASA gente Porque estos videos suelen ser falsos, y bueno, si hay gente que suele tener cero de ping La verdad es que hay videos que son reales, sinceramente hablando, son videos que suelen ser reales Pero hoy les voy a enseñar gente, como pueden trolear a sus amigos, diciéndoles Wey, tengo cero de ping, wey, te mando a captura, y en verdad es, es más fake, que alguien se llame mis cojones Así es, mis cojones, así que por favor carnal, suscríbete, si es que eres nuevo en el canal Actívate la campanita para que te enteres de cualquier video que suba, compañero Así que por favor carnal, quiero que dejen 30 mil likes gente en este video, ya que, creo que me lo merezco O sea, ya que les estoy enseñando aquí lo que viene a ser un truco Así que bueno, ahorita les voy a enseñar a como hacerlo, vale compañeros simplemente, escúchenme bien Y por favor carnal, pincha arribita, ese video de gente de arribita, es un video viendo memes Si no lo vas a ver, mañana me dices con una chancle en la cabeza, te puedes morir, te lo juro Y recuerda amigo, si vas a la tienda de objetos Aquí abajo dice, apoye un grado de liberdades, clic, pones el código ROGER con R Y si han hecho compañero con grado de compra, apoye muchísimo, como por ejemplo, toda esta gente de acá En serio gente, mira el video de ayer, está muy chido Así que gente, dentro video Vale gente, a ver, recuerdan lo que viene a ser el video que hice hace poquito Que era como tipo, que según me robaba una PC de la NASA Ok, recuerdan eso gente Pues este video gente, es como ese, vale O sea, literalmente, es para esa gente que se cree todo lo que ve por internet Y es para que ustedes lo puedan ver y ustedes puedan hacer ese tipo de trucos Ok, les voy a enseñar porque esto lo investigué y dije yo Se me hace muy raro que mucha gente tenga cero de ping Y, o sea, no Miren gente, vamos a ver, básicamente mi ping suele estar entre, entre los 64 y 80 por ahí gente O sea, básicamente es un ping normalón, o sea, está bien, ¿vale? Pero luego, está esto Wow, estoy jugando a cero de ping gente, no me lo creo Impresión, ¿verdad? Esto nadie se lo cree Pero sinceramente, probablemente alguno de aquí se lo hubiera creído Si es que no nos hubiera dicho gente Así que, si quieren hacerlo gente, nada más escuchenme, ¿vale? Les voy a dejar gente lo que viene a ser un link en la descripción Por si quieren descargar lo que viene a ser este chroma key gente Porque básicamente es un chroma Es una pantalla verde Tú te la descargas, la pones en tu programa de grabación O la pones en tu programa de edición La pones ahí y pones un efecto de video de chroma Y ya está, es simple hermanos Mira que paso ahí Tengo cero de ping gente Wow, súper real es esto Wow, wow, cero de ping, cero de... Con cero de ping también puedes morir muy rápido, ¿eh? Que lo sepan Así que gente, pues básicamente eso O sea, simplemente se descargan lo que viene a ser que les dejo en la descripción No me están pagando ni nada para hacer este tipo de cosas gente Es simplemente gente, lo que viene a ser una curiosidad de Fortnite Que ustedes pueden hacer para trolear a los amigos o lo que sea Así que por favor canal, en serio, o sea, compartanme muchísimo Para que más gente lo pueda ver y decir Y si troleo a mi amigo y le digo que tengo cero de ping Pero en verdad tengo más ping que mi tío Perdón, carnal, suscríbete Ya que me puedo muchísimo porque me estoy muriendo de hambre Y bueno, evidentemente lo que haremos es jugar con cero de ping Sí, vamos a jugar con cero de ping Un poco de arena solitaria no viene mal, ¿eh? La verdad es que gente, creo que nunca se ha entendido lo que viene a ser un gameplay en solitario, gente De arena, así que allá vamos Para que haya gente que al jugar con cero de ping Puede subir de liga más rápido 100% real, hermanos ¿No lo ven arriba? Es muy real Oye, ¿cuánto va a tardar esto? Dos horas en buscar partida O sea, nada más es una partida Una partida de arena, bro Ahora se imaginan que caigo y la pierdo What the fuck is that, dude? Are you kidding me? I just got an ad, bro Ya van tres minutos ¿Cuánto más falta? Oye, ¿esto es en serio, bro? ¿Cuánto va a tardar una partida? Nada más una Solamente una, ¿eh? Ay, no, no Ok, chicos, tengo miedo porque sinceramente creo que voy a caer y voy a morir Así que, mira, como yo entra a la partida, caiga y no mate a nadie, literalmente, ni en una persona Me va a doler mucho en el pecho porque tengo cero de ping, bro Y esto no se permite ni barrio, hermano No, no, no ¿Es una partida de arena? ¿Qué leches es esto? Menos uno de subidón, gente Pues básicamente es lo típico, ¿no? Entonces una partida te quitan un punto O dos, o tres, o cuatro, o cinco, o ocho Y pues bueno ¿Sabes qué? Voy a caer en un lugar tranquilo Como por ejemplo, ciudad comercio De tranquilo tiene cero este lugar, amigos Yo creo que voy a caer un poco en el volcán Me da a mí que es un mejor lugar para caer, ¿eh? Un impulso de yo tez me dice que aquí Tengo cero de ping, amigos Soy un tryhard De corazón Como tengo el skin de Connie, gente Hay que demostrar que soy pro Así que, bueno, vamos a ver Oye, ¿te fuiste, crack? Corrió de mí No creo, no Uy, pero aquí está, por aquí está, bros ¿Eh? Por aquí está, bros Lo escucho Lo siento Pues nada, amigo GG, carnal Menos un punto para ti, crack Que yo me llevo todo tu loot Ahí la ves, perro Pues me dejó un poco en la shed Así que Vamos a curar los amigos Mini escudos, ¿eh? Gracias, señor Fortnite Te lo agradezco de corazón Eres una gran persona para mí Señor Fortnite Hola, Paine Te amo, te adoro Eres bellísimo Eres el mejor jugador Creo que no juega, ¿o sí? No sé, la verdad Es que no soy seguro, gente Mejor no hablo De lo que puedo estar seguro Es que tengo cero de ping, amigos ¿Eh? Ustedes me entienden A ver, ¿qué hay por aquí? Bueno Pues Eh, 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 eh Creo que nadie me vino para acá, ¿verdad? En teoría ¿Un botiquín ahora? ¿Qué más sigue? ¿Un video de plasma aquí aladito? ¿A la puerta? A ver, gente En teoría Ya metieron lo que viene a ser Skins de la NBA Con Fortnite, gente Así que no estoy muy seguro De cómo serán Pero tengo hype, hermanos Eh, tengo hype Mis pavos van a volar, gente De mi cartera Van a decir, cómprame Pero recuerden, amigos ¡Colín! Otra poción de escudo Y vomito, ¿eh? Te lo juro Por lo menos Mi cometido, gente Que era básicamente No morir al principio De la partida Está hecho, ¿vale? Estuve a punto Porque me dejó literalmente Un poco tocadito El tipo S Te fue con barba De vagabundo Pero de que sigo vivo Sigo vivo, gente Así que, bueno Eh, no encuentro ¿Será que están por aquí Campeándola? Huelve de imaginación Uy, amiguillo Hola, chobol Este compa Se pasó de lanza Con su lanzacohetazo, ¿eh? Se pasó de lanza, güey What the fuck, bro Pero se murió A ver, de que se murió Se murió, ¿eh? Porque sinceramente Si no se hubiera muerto Uf, 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 uf Uy, uy, uy Pero tremendo loot, hermano Mira Me alegro de tu muerte, hermano Te lo juro que me alegro, bro Tengo que decir Que fui muy ataco el tipo Me dejó muy poca vida Me estuvo disparando Y disparando Con su maldito lanzacohetes Dorado Cabeza de caca Timmy Timmy, veo tu cuarto, Timmy Timmy Fuiste muy grosero conmigo, Timmy, ¿eh? Eras castigado el día de hoy Sin computadora Muy mal, Timmy, ¿eh? Muy mal Muy mal, Timmy Ahm Mira, como hay un tipo Justamente abajo de este drop Tendría que hacer una pirueta Mortal Y cortarme una ceja Ah, pues no hay nadie Ok Yo dije, nada Por aquí habrá un tipo superotaku Esperándolo Que no se baña Que huele feo ¿Y no? Pues no Soy yo, de hecho Soy el que nos ha bañado ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! ¡A la bestia! Todo por tener cero de pin Gente, ¿pero qué partidas es esta? Bro, ¿cómo la gane? Güey, ¿cómo la gane? Te lo juro que yo tendría que ser una pirueta mortal, ¿eh? No puedo con tanto luta, amigos Ayuda ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No comenten! ¿Qué? ¡WTF, hermano? No, 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 no me toques Bro, what the fuck? Amigos, se los juro, o sea, como esta partida no dejen 30.000 likes Yo no sé qué hago con mi vida, bro Te juro que, o sea, tengo cero de pink, hermanos Internet de la NASA O sea, ¿qué más quieren, hermanos? Me robé una PC de la NASA A mí me robé su internet Llevo 6 kills en arena Ay, Dios mío, gente Lo están comprobando Esto es real, amigos Esto no es fake Bro Te lo juro que no sé qué pasa, amigos, eh O aquí el cero de pink es real Juro que no sé qué pasa, hermanos Traigo hacks pero bien perrones Te juro que no entiendo No entiendo nada Pero, hermano, ¿qué está pasando aquí? En este mundito del Minecraft Gente, les juro que no sé No sé qué me pasa Bro, ¿soy en aquí la zona? Ah, que me quedan 3, hermanos Ah, que me quedan 2 Muy bien No puede ser, hermano Que me acaban de dar un disparote 121 Holy shit, hermano Bro, esto no estaba planeado Yo nada más pido 30.000 likes Y comparto la muerte, bro O sea, les enseñé Cómo hacer cero de pink Y además Cómo ganar la partida En arena, bro Que, que, que Pero, ¿qué leches? Yeah, perdonen Kamehameha Después del tema del Tetris Viene el Dragon Ball R- Kamehameha Kamehameha Kamehameha